¿Qué es el sindicato de la Comisión de Contero? ¿Qué es el sindicato de la Comisión de Contero? ¿Qué es el sindicato de la Comisión de Contero? ¿Qué es el sindicato de la Comisión de Contero? ¿Qué es el sindicato de la Comisión de Contero? ¿Qué es el sindicato de la Comisión de Contero? ¿Qué es el sindicato de la Comisión de Contero? ¿Qué es el sindicato de la Comisión de Contero? ¿Qué es el sindicato de la Comisión de Contero? ¿Qué es el sindicato de la Comisión de Contero? ¿Qué es el sindicato de la Comisión de Contero? ¿Qué es el sindicato de la Comisión de Contero?